Ya estamos mi Alex Lara Monroy, estamos perfectísimamente al... no sé qué chingados es, ya no se dice al aire, ¿verdad güey? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, yo digo que sí. Esa pinche internet viaja en el aire también, entonces. Estamos en el aire, güey. Chinga su madre, estamos en el aire, estamos al aire, después de que Alex se aventó un tour chingón, una buena fiesta y un buen rock, y pues yo trabajando como negro. No puede salir, güey, qué mal pedo, me siento mal por no haber ido al FICTA 2, güey. Sí, la verdad, te lo perdiste mi rock, pero ya habrá una tercera edición y ya estarás por allá. De hecho, estaría bien bueno hacer algo para que puedas transmitir desde allá y armarnos un programita, pero ya, pues desde allá, ¿no? En el festival estaría bien bueno. La verdad es que sí, o aunque sea ir a sacar unas, este, pues unos clips, ¿no? Y presentarlos por allá. Ándale. Digo, lo que sea, güey. Eso estaría bien chido. Eso fíjate que es muy buena idea, güey. Pero fíjate, antes de continuarle, pues vamos a presentarnos, ¿no? ¿Cómo ves? Venga, venga de ahí. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live para Gástrico.tv en el perfil de Facebook, que es Diagonal Gástrico, como lo van a ver en este momento. Y pueden comunicarse ahí mismo con nosotros, el streaming está en vivo, compártanlo, díganle a sus cuates, a sus primos, a sus amigos, vecinos, a todos. Pueden comunicarse también con el programa a través de Twitter, en arroba elgástrico. Ahí vamos a tratar de responderles lo más pronto posible. Y, pues nada, el maestrazo que voy a poner ahora a full de pantalla es Alex Danamonroy, guitarrista. Hola a todos. Y amigo Ayana. Y pues yo Merengues. Aquí estamos, aquí estamos, Ro. Buenísimo, yo, arroba, robalanerre, en Twitter, ni dije tu pleca, güey, ¿por qué no lo dije? A ver, vamos otra vez contigo. Alex Laramonroy, arroba Alex Laramonroy, sí salió, pero no la mencionamos. Ahí está, en Instagram, en Twitter, ahí pueden comunicarse con el buen Alex. Y, pues ya, vamos a arrancarnos, ¿no? Venga de ahí. ¿Qué, qué, con qué quieres que hablamos? Tenemos muchas cosas, ¿qué es lo más fresco, no? El ficta, ¿cómo ves? Sí, perfecto, perfecto. Pues arráncateme Alex, en lo que yo pongo un video, ¿qué nos puedes platicar de entrada? ¿Cómo se puso todo? No sé, highlights, ¿qué estuvo chingón? Pues míralo, el primer día que fue, el primer día fue el domingo. Ese día hubo, arrancaron de lleno las actividades, empezamos con mucho teatro, hubo mucha música también, todo estaba ya listo para que toda la gente del pueblo, pues recibiera los talentos. Había también la exposición gastronómica, había stands de artesanías, playeras, mercancía. Había un stand bien bueno, donde me compré un sombrero bien chido, de productos de Ecuador. En fin, había todo listo, ¿no? Estaba el teatro municipal con las funciones de cine, en donde se mostraron bastantes cortometrajes. Los cortometrajes, el DOXDF, bueno, DOXMX en realidad fue el que hizo la curaduría de ese, digamos, del teatro para mostrar los, pues el cine, ¿no? Los cortometrajes y todo lo que se mostró ahí. Sí, bueno. Y la gente estaba muy contenta, ¿eh? Muy lleno ese día, el domingo. Estuve ahí y me tocó que me reporteara mi chica Karen, que estaba encargada de la escenera de teatro. Y la verdad muy bien, y ahora sí que el punto culminante fue Jenny and the Mexicats con un lleno total, total la verdad. Vi un poquito de, no me acuerdo si fue vía Instagram del festival o fue en Twitter, no sé en qué medio lo vi, pero vi un poquito ahí de... El host del programa fue este, este güey que tiene un programa en el once. Que tuvo mucho tiempo. Este güey. Miguel Conde. Que tenía su programa de gastronomía, que iba visitando pueblos básicamente, ¿no? Donde con la gente de ahí te mostraba recetas, caseras, todo el pedo. Así es. El buen host, ¿no? Ahí Miguel Conde estuvo, estuvo dándole durísimo a la presentación de todos los proyectos. Un tipazo, ¿eh? Un tipazo, la verdad es que... O sea, además es muy simpático, ¿no? Entonces, pues la empatía con la gente se dejó sentir, la gente lo reconoció, pues ahora sí que se dejó, se dejó presentar bien a las bandas. Y pues luego, luego hizo conexión con todos los artistas de ahí, los entrevistó, les hizo una presentación al público de todos los proyectos. Muy chido, la verdad, muy chido. El buen Miguel Conde. Sí, tuve chance de conocerlo ahí en el once y es buen tipo, ¿eh? Pero ya lo vi ahorita y ya dio el viejazo. Pues ya, ya, ahora sí que nos va a alcanzar a todos, mi querido Ro. Sí, cabrón. Tarde que temprano. Pero, digo, pero el güey se sigue viendo con un chingo de energía ahí en tu camadre, pues. Sí, súper buena onda, súper buena onda el Miguel. Y además, como ya sale la segunda vez que está ahí, pues ahora sí que la gente ya lo ubica, ¿no? Ya es parte de la imagen del festival también. Qué chingón, güey. Y bueno, él fue el host. Jenny en The Mexicats. La neta, yo no le entro. No es porque no le entre, porque no me guste, sino porque no los conozco. Pero, pues, ¿qué nos dices tú de ellos? ¿Cómo los encuentras? Sé que traen una onda ahí con metales también. Traen trompeta, un contrabajo. O sea, que no es como el pop trivial y llano, ¿no? Que podríamos encontrar en otros lados. No, de hecho es una propuesta bastante fresca. A mí a veces me cuesta trabajo definirlo porque en realidad es como... De pronto es como música muy fuera de los estándares de lo que tú dices el pop, ¿no? Claro. Es más bien como una onda como de música, bueno, de canciones, ¿no? Como una colección de canciones con ritmos que van un poco como desde el swing, de pronto como más reggae, pero todo dentro del género pop, ¿no? Sí, sí, al final es pop porque... no porque suene a... vamos, a veces la gente tiene la idea de que el pop es OV7 y cabal. Exacto. Eso es Britney Spears, ¿no? Que sí lo es, pero tiene más que ver con... además del contexto y la industria que lo rodea, con la forma de hacer las canciones, ¿no? Que son descafeinadas, muy accesibles, como el coro, quizá un puentecito y otra vez el coro. Es algo que está popular. Exacto. Coldplay es pop. Ándale. Es pop. Y en el caso este de Jenny and the Mexicats, pues, les gustó muchísimo, o sea, la gente estaba muy, muy prendida. La verdad es que es una banda que, pues, desde que salió, desde que... Desde que se editó su primer disco, pues, hizo una conexión con el público tremenda, ¿no? O sea, la gente ya los ubica, pues, aparte de que han tenido una muy buena promoción en medios. Entonces, pues, ya este... Digo, antes era una banda que se llamaba Los Pachucos y La Princesa, ¿no? Pero, bueno, ahí hay gente, pues, hay gente de... Este cuate, este Jenny Ball, que es británico, está el David, que es español, o sea, como que hay mucha... Como que hay de varias nacionalidades, ¿no? ¿La chica de dónde es? Híjole, la verdad no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro de... Tampoco es mexicana, ¿verdad? No, no, no. No, tiene hasta su... Su acento ahí. Pero, la verdad, no sé, no sé de dónde sea ella. Pero es una chava, pues, además, es muy guapa. Claro. No sé si también es del Reino Unido, pero... La verdad es que es muy, muy... O sea, tiene mucha conexión con el público, y es muy guapa, y es alta, y además toca la trompeta. Entonces... Sí, exacto, es lo que vi. Toda la onda, toda la onda. No, qué chingón, güey. Entonces, ellos highlight el pueblo. ¿Cómo viste de gente, Alex? Llegó mucha banda de Querétaro, de la ciudad, ¿cómo estuvo? Pues, fíjate que sobre todo del Estado de México. Había mucha gente que venía de Toluca, de Metepec. Sí, había gente de los municipios aledaños de Querétaro. Sí, me imagino que sí había, porque está muy cerca, ¿no?, de Querétaro. Pero todavía le cuelga para que sea Querétaro realmente, ¿no?, como tal. Entonces, y pues obviamente había mucha gente del DF que iba acompañando a los grupos, o que sabía que iban a estar los grupos ahí. Pero la plaza estaba abarrotada, o sea, por donde fuera que caminaras, pues tú veías movimiento, ¿no? Veías a la gente. Desde las señoras, las familias, hasta los chavos, ¿no?, o sea, los adolescentes que se reunían ahí. Y, pues ahora que están de vacaciones, pues la verdad es que sí, sí había bastante movimiento. Mucha gente en todos los escenarios, tanto de teatro como de música como de todo, ¿no? Y cuéntanos un poquito de otras escenas que no sea la música. No sé si tuviste chance de aventarte funciones o stand-up, algo por ahí que te diste la vueltecilla. Sí, fíjate que, bueno, entre que yo tenía que estar tocando y tenía que moverme, me daba mis vueltas, no me quedaba a los actos completos. Pero, por ejemplo, hubo cosas de ballet folclórico, ¿no? Había un ballet que hacía danza tribal. Entonces, eso venía del DF y muy bueno, la verdad es que la gente se quedó. Había danzas, una mezcla como entre danzas celtas. Había instrumentos como la cítara y tambores tribales antiguos. Y las chicas del ballet bailaban, hay una especie como de combinación entre, como belly dance, pero también un poco más tribal, ¿no? O sea, era una combinación, hay una propuesta bastante chida. Tuve oportunidad de ver en ese mismo escenario el ballet folclórico, también del DF, pero que traía desde la danza del venado, ya sabes, ¿no? Para como sacar las raíces, ¿no? De la danza prehispánica. Y la gente, pues ahí se entregó totalmente, pues eso jala muchísimo. Ahorita en unos segundos te va a llegar una foto ahí al stream de unas chicas en vestido largo, azul, y un compadre dándose unas marometas, pero está como de blanco. No sé si es a lo que te referías o era otra onda. No, porque era como de belly dance, ¿verdad? Sí, era como belly dance, pero se cambiaban de vestuario, entonces en una de esas sí son. Pero la verdad estuvo muy chido, ¿eh? Muy, muy, muy... ¿Qué más? ¿Qué más pude ver? Había otro escenario, un escenario secundario, donde también tocaron otras bandas. Había una exposición, ahora te digo, de cerámica, justo en una parte donde hay un ojo de agua, y la gente del pueblo construyó ahí un... una especie como de paso, para que tú veas dónde nace el agua. Muy chido, ¿verdad? Muy bonito. Y ahí te puedes dar la vuelta, y justo ahí pusieron una exposición de cerámica. Ahora te digo, este... de quién fue el artista, porque la verdad no lo tengo así a la mente, aquí en la mente, pero... Por aquí tengo el programa, Roderick. Mira, voy a hacer esto. No te preocupes. Aquí mientras seguimos viendo las fotos. Pero, ¿qué te digo? O sea, era una onda bien chida. Si tú no conoces el pueblo, pues te dabas perfectamente cuenta de qué iba el pueblo, ¿no? Es un pueblo originalmente que vive de vender quesos, de vender pan, y me imagino que en eso vas a su economía, ¿no? Oye, pero entonces... Pero chingones los quesos y el pan, ¿no? ¿Sí tuviste chance de probarte unos? Me traje, me traje varios, varios quesos, mi roo. La verdad es que sí están muy chidos. Sí, buenísimos. Hay unos quesos con manchego, pero de... con jalapeño, manchego con chipotle, el queso Oaxaca, pero ya sabes, el de pueblo ese que... buenísimo. Sí, el mero chingón. Que se te deshace así en la boca. ¿Qué más? Hay mucha miel, hay cajeta artesanal, había pulque artesanal también. Uf. Este... ¿Qué más? Me eché unos mezcales también, que traían... Papá. Desde... Desde el sur. O sea, había de todo. O sea, la verdad es que no te... No, de que... No te ibas a aburrir. Eso estaba claro, ¿no? No te ibas a aburrir. ¿Y si te desconectabas de... de todo? O sea, ¿hasta el wifi se olvidó? Pues sí, sí había zonas en las que no... no tenías señal, la verdad. Eso está chingando también, ¿no? Como que... Está bueno porque... Sí, porque la verdad es que la gente sí iba a ver los actos, ¿no? No estaba como ahí nada más sentada viendo el teléfono. Pero, mira, de lo que te... De lo que me puedo acordar que vi ese día... Eh... Ah, vimos al compadre este de... José Anlog. No sé si lo conoces. José Anlog. No, ni idea. Un compadre este... Este compadrín. Que trae una onda así como muy... ¿Sabes? ¿A qué se me hizo? Medio... Por poner un... Nada más una comparación. Como caloncho. Como una onda así como muy... Con una jaranita y dos, tres músicos y rolas como muy pegajosas de pronto para bailar. Ajá. Este... El acto bien armado, ¿eh? La verdad muy bien. La gente lo recibió muy bien. Eh... Yo creo que va a darle que hablar. ¿Se llama? Ajá. José Anlog. José An. José y Log. José An. No, eh... José An es un nombre completo. José An. Y luego Log. La verdad estuvo muy chido su... Su acto. Y este... Y bueno, pues ahí, ¿no? Y... Tocó... Tocó antes... Tocó poco después de Alberto Medina que fue el... 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 Guitarrista de jazz que abrió el lunes, por ejemplo, el escenario. Muy bien. Muy bien este... El proyecto de Alberto Medina. Iba... Este... Este baterista puente. Y... Y la verdad súper bien. O sea... La gente lo recibió muy bien. A pesar de que la gente de allá pues no conoce mucho de jazz, ¿no? Y la música podría ser como media ajena. Muy, muy chido. Ya después le tocó el... Le tocó el... Turno a Carmen Costa que también... Sua decir que prendió... Pero aquí estaba viendo una... Una... Una imagencita donde andabas tocando... Déjame la encuentro otra vez. Déjame la encuentro. ¿Por qué? Pero cuéntanos, ¿qué onda con Carmen Costa? ¿Le tocó a ellos? Pues estuvo bueno. La verdad es que la... La morrisa fue la que mejor recibió a... A Carmen Costa. Pues obviamente, ¿no? Por el género los chavos fueron los que se quedaron a escuchar y estaban muy entusiasmados. Aparte de que tuvimos la... La oportunidad de tocar con... El bebiscito A.J. Dávila que se unió al contingente. ¿Ah, sí? Sí, lo invitamos y dijo ¡Órale, yo me lanzo! Y se echó unas rolas ahí... Con nosotros... También cantó el... El hijo de... Manú... Este... Mateo... O sea, era una fiesta... Muy familiar, digamos, ¿no? A ver, esa espalda de color rosa es la tuya. Esa sí, yo andaba por ahí. Exactamente. La bajista... La bajista... Esa no era su bajista, ¿verdad? Antes... No, fíjate que en esta ocasión estuvo tocando Cristina. A ella la conocemos mucho por Descartes Acant. Ella es una de las chicas de Descartes. Y bueno, necesitábamos un bajista para esta fecha y ella aceptó. Y la verdad es que muy bien, Cristi. De lo mejor que hay, ¿eh? En cuanto a músicos en la escena. Mira que se ve con A.J., ¿no? Sí, el buen A.J. Ahí andaba... Ya sabes, salía... Lo que le gusta, ¿no? Participar ahí. Su juego estareando. Se la pasa muy bien el güey. Exactamente. Con el Manu. Y ahí vemos otra vez a Alex. Acá. Sí. Lo vamos a poner en full para que... Para que te vean. Sí, ahí andábamos. Creo que son las únicas dos donde están ustedes. Sí, no, la verdad muy chido. Muy chido. La verdad es que nos la pasamos súper bien. Entonces, ¿le fue un chingón a Carmen Costa? Muy bien. Muy bien. La verdad es que sí. Al principio no había mucha gente porque fíjate que la gente estaba repartida en los escenarios alternos, ¿no? O sea, estaba el teatro, el teatro municipal, donde estaba lo de cine, había un mercado expositor. Entonces, pues, había demasiadas cosas que ver. Pero poco a poco, y ya ha entrado el show, se fue acercando más gente, sobre todo los chavos. Los jóvenes, pues. Sí, sí, claro. Es que ya hablamos de chaviza, de los jóvenes. Estos chavos, ¿no? Estos chavos de ahora. ¿Qué más había, Rob? Tengo mi acordeón, mira. Quiero Club. Bueno, Quiero Club cerró el escenario, le fue muy bien también. Que andan por acá. Eso, Quiero Club un día, ¿no? O fue, ¿cuándo fue Quiero Club? ¿Cuándo fue Belanova? ¿Y cuándo fue Jenny in the Mexicans? Este, mira, Jenny in the Mexicans fue el domingo. Y el primer día. Que, de hecho, ese primer día nada más hubo tres actos. Nada más estaba Valente Colombia, obviamente de gente colombiana, que traía sus danzas ahí. Y después Jenny in the Mexicans. Y había muchísima gente, ¿no? Estuvo muy chido. Luego el lunes, ya fue lo de Alberto Medina, Jose Lough, Carmen Costa, y al final Quiero Club. Y la gente ya se acabó de entregar ahí con, con Quiero Club, que además está estrenando alineación. No sé si tú. Sí, Quiero Club, en el último disco ya salió el Katsub, ¿no? Ya se fue. Sí, Katsub ya tiene rato que, que ya no, ya no jala con ellos, ya no está tocando con ellos. Y, bueno, al frente Priscila sigue cantando, y está como de frontman. Pero la otra chica ya salió de la alineación. ¿También ya? Sí, y ahora se agregó una cantante que está como en reemplazo de ella. Y muy bien, ¿eh? La verdad es que lo hace bastante, bastante bien. También está Pablito, que toca con AJ Dávila, y toca con Forecasting Rom, es un tecladista, también está agregado ahí. O sea, ha habido algunos cambios en la alineación. Pero bien, o sea, acopladísimos. Para bien, o sea, sonó las rolas como si las hubieran compuesto ellos también. Eso está chingón, o sea, que la propuesta no muera. Me imagino que aquí en esta foto que estamos viendo, donde Miguel Conde los está entrevistando, eso es Quiero Club ahora. Así es. Y los demás son músicos que invitan para echarles la mano. Sí, como que ellos son ya la cara del proyecto, y, bueno, se hacen llegar de músicos, ¿no? Pero sí. Por ahí te vimos con un sombrerito coquetón. Ah, pues es el sombrerito que te digo que me compré allá. Sombrerito Panama Hat le llaman, ¿no? El estilo. Ajá. Y eso fue en el mercado expositor, que, bueno, pues había miles de cosas, ¿no? Así que ya sabes, desde las típicas joyerías, los, este, pulseritas, playeras, este, degustación de puro, pulque, había de todo, o sea, estaba muy, muy a gusto, la verdad. Y ahí fue donde me compré el sombrerito bastante coqueto. Y aquí estabas tocando con Eric Alvero. Así es, eso fue ya el, el martes, el día, el día de ayer. Oye, pues tocas en todos lados, Alex. Sí, no, pues ahora sí que. Qué chingón, güey. Estuvo bueno, y ahí sí, para que veas, ahí se puede ver la, pues la gente, ¿no? Que estaba, ahí sí nos tocó mucha, muchísima gente. Obviamente, pues antes de, antes de, de, de Belanova, pues íbamos nosotros, entonces, toda, toda esa gente, pues, tuvo la oportunidad. La pañaron para calentar. Sí, para calentar, ¿no? Estuvo muy bueno, la verdad. Le fue muy bien a Eric. ¿Y cómo le fue a Belanova? No, genial. Porque me imagino que era lo que todo mundo conocía. Así es, no, no, no pasaron, parece que no pasaron los años, este, un muy buen show, todo lo traen súper armado, con los éxitos, que uno, uno cree que, uno piensa que se sabe, hasta que está en un concierto de, de Belanova, y dices, no, esa me la seca. Sí. Y esa también. Y de Belanova, y dices, no, no, pues me acuerdo que estaba muy famosa, pero, ya te ves ahí, wey, mueves el piecito y la cantas ahí, dices, chingos, madre, sí me la sé, pues es que son bandas que, vamos, las escuchabas hasta en el camión, wey, las roditas de la esquina lo tenía, ¿a poco no? Oye, y guapa esta Denise, ¿no? Sí, muy guapa. Digo, hay muchos chavos que le hacen el feo, pero a mí se me hace, que es una chica guapa, carismática, mira, ahí la podemos ver con su gorrito, su faldita. Sí, ya sabes que a ella le gusta mucho, pues, una vestimenta muy, muy llamativa, muy coquetona, este, faldita muy corta. Pero se ve muy guapa, se ve muy bien. Muy guapa, la verdad que está en muy buen nivel, en cuanto a la voz también, y tuvimos chance de cotorrear ahí en el hotel con, con el buen Richard, que es el, que es el bajista. Es el del sombrerito. El sombrerito, y súper buena onda, pues, o sea, muy humildes, la verdad que ellos están en su, su asunto de hacer buena música. Sí. Y bueno, pues, les fue, o sea, la, no cabía nadie en la plaza, que la plaza no es muy grande, de decirte, ¿no? Pero, estaba llena. Está atascada, atascada, atascada. Yo recuerdo cuando, cuando salió Belanova, cuando Denise todavía no, no era tan, como digamos, tan llamativa en su forma de salir al escenario. Sí. Y, yo recuerdo que había muchos medios alternativos, entre comillas, que los ponían, como que no, Belanova, la propuesta, y ya después, claro, empezaron a, a, pues, a irse, no sé si venderse por otros lados, de otras formas, en otro tipo de estaciones, y ya, ya sabes que los crucifican, y que, ya no los queremos, y que no sé qué. Nos traicionaron. Ajá, que es muy raro, ¿no? Muy raro, no sé, ¿cómo ves tú eso? Porque, pues, al final, son bandas que hacen pop, pero, pues, le echan ganas, no sé. Pues, es que ya, o sea, yo me imagino que, que ya cuando, cuando eres una figura pública, ya en ese nivel, pues, o sea, ya, o sea, te expones a que, te califiquen, ¿no? Ya te digan, si me gustó, no me gustó, ya, ya te vendiste, o sea, lo que eso signifique que sea, porque, al final, uno está en la música, pues, por el amor al arte, ¿no? Pero, también tiene uno que pagar renta, ¿no? Hay que pagar el internet, para hacer escenas, güey. Exacto. Si, no, qué pedo. Si, no, ¿de dónde va a salir? Sí. Y, bueno, al final, pues, siempre va a haber, a quien no le quede nada, ¿no? No, no lo complazcas en nada, pero, no, ahí es muy bien, la verdad es que, nos estaba platicando que están pensando ya en, en sacar nuevo disco, están trabajando en eso, este, Richard, y pues esperaremos, vamos a ver qué, qué tal, qué tal jala todo, todo este asunto de Belanova, pero, lo, lo, o sea, los hechos hablan por sí solos, o sea, la plaza estaba abarrotada, abarrotada. Sí, a la gente le gusta Belanova, con todo, y que no traen un, un disco nuevo, y, y, ¿sabes qué está chingón? Que habla bien de esto, que, que son una banda que, pues, con el presupuesto, como nos dijo Male, el presupuesto ajustado, corto, pues, dijeron, va, o sea, entramos, güey, ¿no? Entonces, está chingón, porque no son mercenarios, ¿no? Así es. Que sí buscan, me imagino que toda banda que tiene cierta categoría, de cierto nivel, en cuanto a esos tabuladores, pues, busca no, no perder, ¿no? Claro. Pero, pues, está chingón que con festivales pequeños, que van empezando con un, un presupuesto menor, pues, digan, ahora le me aviento, voy, y me la paso chido, y. Claro. Más gente, güey. Claro, claro. Sí, no, la verdad es que genial, genial, estos chicos, muy buena actitud, y bueno, te estaba yo contando, es que mira, ahora sí saqué mi acordeón, porque tengo aquí el programa del, del festival, mira, te voy a decir, en el escenario teatral, estuvo, eh, un show como de Mimos, que se llama El Fantástico Mundo del Teatro Sin Palabras, que era como más gestual, te voy a decir que ese escenario, o sea, fue de los que siempre, siempre, pasara, lo que pasara siempre estaba lleno de gente. Ah, sí, entonces está bien interesante, güey. Yo creo que ese, ese escenario y el principal, eran los que nunca paraban, en cuanto a gente, ¿no? Estuvo una chica que estaba contando cuentos para niños, esto fue a las, a la una de la tarde, ¿no? el lunes, entonces, pues, un espectáculo infantil, ¿no? para, para niños, este, obviamente estaban todos los papás ahí, muy entusiasmados, después, un, un tipo que también tocaba, cantaba cuentos, el teacher y sus asombrosas cajas de cuentos, y ya para la tarde, estuvieron varios actos, ¿no? Este, caridoscopio, 45 minutos de diván, que eran obras de teatro, pequeñas, pero, pero ya eran obras de teatro tal cual, y el que sí abarrotó el, el escenario, fue el tipo este, de Ricardo Pérez, un stand-upero, que ya sabes que se ha vuelto, que se ha puesto de moda, ¿no? el stand-up. Sí, sí, Netflix tiene ahí cantidad, güey, sí, sí, un chingo de gente, de todas las salas, bueno, está bien, creo, ¿no? Retomarlo de alguna forma, encontrar esos spots pequeños, y pues divertirte, güey, al final. Sí, la verdad es que la gente también muy, muy este, pues muy contenta, ¿no? Muy contenta con, con todo lo que era el stand-up y todo eso, así es mi rock. Bien, entonces, Highlight, pues, no sé, todo, me imagino que la escena del queso, de la comida, la gente, un festival redondito, que no solamente es musical, lo cual está bien chingón, porque la gente, pues que no quiere, inventarse una banda, pues se puede ir a comer un quesito, se puede ir a ver un, un acto de stand-up. Así es. Ahí de todo, ¿no? Sí, muy padre. Que fue gratis. Exacto, no, pues ahí te, nadie te cobraba nada, todo estaba al alcance de la mano, te quería platicar también del, del, la exposición que te comenté de cerámica, es de un tipo que se llama Martín Ferreira, argentino, que luego, creo que por ahí pusiste las fotos, Ro, de unos personajes bastante chidos, ¿eh? A ver, déjame buscarlo. Para tener ahí en la, en la casa, digamos, como para, ordenar tu cuartito, o poner ahí, un pequeño personaje, en la sala, no sé, estaba muy, muy chido, se me hizo mucho, o sea, muy interesante, y como personajes muy sacados, como de la estética esta, como del, no sé, como. Veo al pintor, pero no veo las, las figuras, déjame ponerte ahí, para que las veas, a lo mejor tú reconoces, porque veo un, un vato que está pintando, gente feliz, de José Anlog, me imagino que este compadre es, ah no, este es Elis Coco, y veo, veo muchas cosas, pero no veo, ni de las figuritas, esta quizá, esta máscara no, ¿verdad? A ver, ahora te digo, ahora te digo, déjame ver, ellas son las del, las de, la danza, la danza tribal, esas chicas son las de la danza tribal, a ver, gente echándose ahí, su cotorreo, gente tocando, aquí está la danza, la bajista de Descartes, que estuvo con ustedes, qué bonito bajo trae, wey. Sí, un jaguar, bastante chido, la buena Cristi. No encuentro, encuentro las pinturas, ahí le voy a dejar la pintura, pero bueno, el chiste es que, ¿cómo se llama lo de la cerámica? ¿No te acuerdas? A lo mejor está en, se llama, este, Martín Ferreira. Martín Ferreira, vamos a buscarlo. Está súper chido, eh, súper, súper bueno, a mí, me dieron ganas de, de incluso adquirir, unas de sus piezas, no sé si las, digo, no las estaba vendiendo, en ese momento, pero se montó un, un pequeño altar, ahí en el ojo de agua, donde podías, este, ver la cerámica, pero además, como que tenía ahí, una, crucifijo, con los personajes, se sabe muy, muy, muy padre, la verdad, muy chido. Creo que ya tengo aquí unas, a ver, tú me dices. A ver, vamos a ver. Vuelta te llega. Según yo, es él, Martín Ferreira, con Y. Ándale, exacto, tiene estos personajes, no sé si estás viendo, el, el tipo está encapuchado, que se me hace muy de la onda, medio Radiohead, este, no sé, como personajes así, de fantásticos, pero a la vez, entre tiernos y macabros. Sí. Que también es pintor, Martín. Bueno, en esta ocasión, nada más estaba la cerámica, por ejemplo, aquí puedes ver, arribita, tiene, unas, unos objetos blancos, nada más. Ajá. Que es como para que los tengas, un poco de arte, pero también tienen una función, en lo que pueden estar en la cocina, son como tazas. Una taza, o puedes meterle ahí una plantita, chingona y. Ándale. Una macetita. Exactamente, exactamente. Ándale, eso es menos. Muy chido, muy chido, la verdad. Y los personajes, pues muy pintorescos, ¿no? O sea, como muy de una combinación ahí, entre fantasía y. Está chingón. Incluso estas tazitas que veíamos, las puedes como, como si fuera un tótem, ¿no? Poner una sobre otra. De hecho, esa es la onda, ¿no? Que tiene esa onda, que puedes tú armar personajes, con tus mismas tazas, ¿no? Así como él lo hace, con sus personajes, tú haces como este, hoy va a tener cara de conejo, y mañana va a tener la cara del puerco, ¿sabes? Como esa. Sí. Es lo que justo estoy viendo aquí. Está bien interesante, por si quieren buscarle ahí, Martín Ferreira, Ferreira con Y, y aquí tiene un par de, de fotos, con pinturas, que se ven, el arte muy parecido a sus cerámicas, entonces, igual también le hace por ahí. Bien chido, sí, la verdad que sí. Buenazo el Martín Ferreira, que estuvo por allá en, en aculco, este fin de semana que pasó, todavía ayer, ¿no? Todavía ayer. Ahí en ese escenario, que era un escenario como secundario, eh, vimos a varias bandas, muchas de ellas locales, ¿no? Eh, Mini Flo, Eh, Habitantes, Gallo Cósmico, Madison, Marla Project, y Yonaco Tunaco, que ese fue un, un, este, pues DJ, que se, porque prendió la fiesta totalmente ahí. Qué chido, güey. Muy, muy chido, muy chido. Y, ¿qué más pasó el lunes? Eh, pues, en la, en la cuestión del cine, se proyectó las cintas, Juanás y el Circo, el Patio, una conferencia, se dio una conferencia, se dio una conferencia de introducción al cine documental, y, eh, se estrenó el, las, los cortometrajes pies ligeros, y los homicidios del karma, que la verdad yo no tuve oportunidad de verlos, pero, pero son parte ya de la curaduría de Dox MX, ¿no? Entonces, que habla bien de, de todo esto, porque esos güeyes, pues, básicamente se dedican a presentar documentales, entonces, los traen, vamos, llevan varios años de vida, lo que habla de un buen trabajo, ¿no? Sí, 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 los recortes al arte que hay ahora en, en el país, el que sobrevivan este tipo de, de iniciativas, documentales, teatrales, habla de que son trabajos buenos, y te buscan, y que vamos, a la gente le gusta, ¿no? Hace un buen trabajo la gente que los cura. Así es, así es, Ro, y bueno, por, dentro de las mismas actividades itinerantes, eh, pudimos, eh, tener también ahí, globos aerostáticos, que estaban levantando el vuelo, eh, cada cierto tiempo, y la gente se podía subir a la canastita, y pues experimentar lo que es, estar, este, en las alturas, en un globo, ¿no? En un globo aerostático, eh, hubo también León Chino. ¿Qué tal el León Chino y el desmadre que hace? Pues ya sabes, ¿no? O sea, eso, siempre, siempre jala mucha gente, ¿no? Y verla. Chalitos, ¿no? Sí, pues ver la danza, y ver este, este dragón que se mueve, pues con ayuda de muchas personas, ¿no? Es siempre algo muy llamativo, y pues, en esta ocasión, este, la gente de Akulco estaba muy contenta con estas, este tipo como de actos, que no eran en ningún escenario, sino que tú ibas caminando, y de pronto, pum, salía el dragón chino, o de pronto, ah, mira, el globo está elevándose ahorita, ¿no? O sea, era como parte de lo, de lo que tú podías ver, ver mientras viajabas de escenario a escenario, ¿no? chingón. Y, y bueno, el martes ya fue, ayer fue el cierre, ¿no? Me imagino, ayer fue el cierre, número loco, que fue también lo que te comentaba del belly dance tribal, el ballet folclórico del Estado de México, y ya tocó el turno en el escenario principal a Jazmín Solar, una chica que por cierto es oriunda de Akulco, que hemos escuchado algo de ella ya en los medios, me parece que también estuvo en Vive Latino, Jazmín Solar, así es, una cantautora mexicana, mexiquense, por cierto, de ahí, déjame buscarla ahorita, estuvo en Vive Latino este año, por aquí tengo ya su página en Facebook, que siempre es un buen referente de todo esto, así es, a ver, aquí la tengo, podemos verla ahí mismo, pum, ahí, dupleca, ahí está Jazmín Solar, ella es de Akulco, ella sí es de Akulco, y este, y bueno, pues ahora sí que la gente la recibió muy bien también ahí en, en su, en el lugar de donde es, ¿no? Y ella estuvo en el, en el FICTA, luego, después de Jazmín Solar estuvo Philosophonkers, una banda de funk también, este, de aquí de la Ciudad de México, muy bien, ¿eh? Llevaron full band, metales, o sea, siempre es bien, bien interesante escuchar el funk, así es, y, pero iban, o sea, son funk con, con percusión, batería, metal, cinte, metales, este, bajo, cinte, este, guitarra, batería, o sea, llevaron a dos cantantes en esta ocasión, muy chido, muy chido la verdad los Philosophonkers, y llamó mucho la atención, eso fue lo que empezó a jalar mucho a la gente, para prepararse, para los demás actos, ¿no? De Erika Alvero y después de Belanova, bueno, a Erika ya contamos, fue bastante bien, este, tiene mucha, con mucho carisma esa chica, entonces, la gente luego, luego se, se enganchó con ella, y pues Belanova, sacó ese escenario, ¿no? Ese día, y, en el teatro, pues hubo de todo, ¿no? Hubo, también stand-up, de un tipo que se llama Cocoselis, que también, fue bastante chido, una, una fotillo, estos son los Philosophonkers, que nada más hay dos, me imagino que la banda entera, ya son, los músicos que les echan la mano, exacto, exacto, por ahí hay fotos también de, del festival, me parece, ah, mira, pues aquí anda, el buen Aarón, el buen Aarón, el bataco de turbina, con este proyecto de funk, con el buen Alex Ramírez, que es el otro chico, que forma parte del proyecto. Buenazo, entonces, ¿no? Pues, ya estás. Y, Erika Alvero, que tú, tú que andas ahí, con Erika Alvero, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué es lo que, digo, sin tratar de, ponerle una etiqueta, ¿a qué, a qué suena Erika Alvero? Pues yo creo que, Erika Alvero, tiene rolas, muy buenas rolas, es una, es artista pop, pero de canciones, ¿no? Que las compone, en conjunto con, con su, su esposo, este, Tomás, el buen Tomás, que también es el que, vamos a ver ahí, en la pantalla, uno de cabello largo, barbón. Así es, ellos pues, tienen poco, de haber llegado aquí, a México, a ver si luego, tenemos oportunidad, de entrevistarlos, para que te platiquen, ya ellos, de viva voz, que, pues, cuál ha sido su proceso, pero lo que te puedo decir, es que, tienen muy buenas rolas, su, su último disco, lo, lo produjo, Alex Parker, que es un guitarrista español, que ha trabajado, con artistas, de la talla, de Alejandro Sanz, entonces, trae una muy buena producción, muy buenas rolas, que yo creo que si, aquí vemos al Alex, también traen al Alex, ándale, ahí, 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 coquetón, y la verdad, muy chido, eh, muy, muy bien, le fue bastante, bastante bien, la gente hizo click, yo creo que si, este, que te iba a decir, con todo que la componen, entre los dos, con su esposo, el proyecto, pues es ella, ¿no? Así es, sí, bueno, pues, ahora sí que el proyecto, es su voz, su imagen, y nosotros estamos ahí, pues, para ayudarle a sacar, a sacar el show en vivo, ¿no? Está bueno, y aquí están, otra, otra foto, muy buena foto, con un chingo de gente, le fue bastante chido, sí, debo decir que, ayudó mucho que fueran, antes de Veranova, ¿no? Pero bueno, la gente estaba emocionada, y le gritaban, ¿no? Y aparte sirve, porque ayudas a una banda, o a un proyecto que va empezando, y que tiene buena propuesta, conozcan, ¿no? Así es. Eso está chingón. Y este, el show duró una hora, y toda la hora se mantuvo así, de gente, ¿no? O sea, la hora genial, muy, muy bien. ¿Qué chingón? Y bueno, después, bueno, ya vino, el discurso de clausura, y después Veranova, que bueno, estuvo genial, ¿no? Sí, 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 brutal. Mira, por ahí hay una rolita, ¿no? De, del festival, me parece. Hay un videíto, como de Instagram, o no sé qué. Sí. Además que no sé qué calidad tenga, déjame, a ver si me creo. ¡Ay! Otraena medio cabrón, el audio, pero bueno, ¿a poco toca el plon, el bajo? ¿No es el plon, verdad? No, no la estoy cagando. Es que vi un chaparrito, pero creo que es su esposo. No, al bajista es Arturo, se llama Arturo. Déjame moverle aquí. No, no te voy a oír nada. Ahora sí, ¿qué? El bajista se llama Arturo, Ro. Sí, 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 es que, ¿sabes que hay un bajista que toca con, con Natalia Lafourcade? Y que toca con ahí con varia banda, y es un chaparrito, bien cabrón. Órale. Y greñudo. Y dije, no mames, es el plon, pero no. No, no, no. Es su esposo, no sé quién es. Es el mío al fondo, güey. Sí, no, el bajista es Arturo y de greñudo no tiene nada. Pero... Es que más bien es el guitarrista el que estoy viendo. Exacto. detrás de ti. Ah, ya, 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 sí, 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 el buen Tomás, con la guitarra acústica. Ajá. Ahí está la banda. Sí, estuvo muy bueno. Y bueno, en cuanto al teatro, ese día, el día de ayer, te decía que estaba el stand-up de Coco Celis, que fue un exitazo, de ese otro stand-upero. Aquí tenía una fotito de este compadre. Había un acto, había un acto de, de magia. Ajá. Oye, que, que uno dice, bueno, pues es que de magia, pues te imaginas al mago Frank, ¿no? Ajá. Pero de verdad, de verdad que ese es, ese es un oficio bien difícil, ¿eh? Y, y el tipo este que estaba en el, en de mago en el teatro, súper chido, la verdad que sí nos sacó varias, varias, este, varios gestos, varios, este, ¿qué pedo? ¿Dónde está? Gestos de expresión, así que decías, se comió un globo, inflado, y luego no, ¿dónde lo sacó? Sí, cosas, cosas muy, muy chidas de, de ese acto de magia, que se llamaba de magia e imposibles. ¿Y qué más estuvo? Estuvo Barco Fantasma en la mañana, y el headliner, digamos, de teatro, que era la, la puesta en escena de Quién quiere ser Ofelia, una obra ya un poco más para adultos, con contenido social, político, crítico, este, que también se vale, ¿no? En este tipo de, de festivales. ¿Cómo lo, cómo, digo, no sé de qué va la obra, pero? Digo, siempre está la gente que no, no tiene, ¿Quién quiere ser Ofelia, yo zafo? Sí. Buenísimo. Que siempre hay gente, bueno, que pues va, que quiere divertirse, y prefiere pasarse a los espacios, donde no tenga mucho que pensar, que criticar, pero, pues al final, al final la gente que se quedó, y que fue mucha, pues la verdad es que sí recibió muy bien esta obra, esta obra de, que era como el cierre final del escenario de teatro, ¿no? Ahí vamos a ver un videíto arriba, ahorita que te llegue, que alguien grabó con su celular. Ah, mira. Que, que, si es esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Incluso es en el Ficta. No, esto fue en 2015. Vamos a ver. No sé si sea, pero. Pues me imagino que sí, solo que yo no, como no se escucha, no, no. Ophelia 2017, me imagino que es la apuesta más, más nueva. ¿Quién quiere ser Ophelia? Yo zazo. Ahorita le damos. Mira, aquí hay unas cosas. ¿Es esta? A ver, vamos a ver. De Ana Francis Moore. Ana Francis Moore en ¿Quién quiere ser Ophelia? Yo zazo. Ah, mira, ahí está. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, que fue de lo, de lo mejor, ¿no? De, pues digamos que fue la cereza del pastel de ese escenario. y bueno, para el asunto del escenario secundario en el ojo de agua, estuvieron los Brownstones, Mr. Prank Jam. Ellos, ¿qué tranza? Platícanos un poquito, ¿qué hacen? Son, es una muy buena banda, debo decirlo, que me parece que son de, son, tanto Mr. Prank Jam como Brownstones, son chicos de, de Akulco y del Estado de México, y súper chido, grandes músicos, con un rock así muy directo, muy virtuoso, yo diría como tipo hard rock, ¿no? Como hard rock en español, pero muy, muy virtuosos, la verdad, muy, muy, muy buena propuesta. Era un escenario que sonaba particularmente fuerte, me recordó mucho al, a los volúmenes del South by Southwest, donde los gringos ahí le trepan, hasta que no puedas ni platicar, ¿no? Así, así estaba de fuerte, y después le tocó el turno a falsa, la fortuna, que lo hicieron muy bien. Que ya lo estuvimos por aquí, hablando de ellas, bueno, estuvimos platicando de ellas, y de su, de su material. Así es, les fue bastante chido, pues estuvieron presentando, el material de su EP, y de nuevas canciones que están haciendo, posteriormente el muchacho de los ojos tristes, una banda del DF, que también, donde también se subió a, a cantar, me parece, sí, Male, la vocalista de, de falsa, de falsa fortuna, y después estuvo Simona, y luego Hoffman. Simona no sabía que seguían tocando, fíjate que, que, ahorita que los dijiste, nos nombraste, me, me, me acordé, tenían un sencillo muy, muy pegador, hace como, diez años, sí, no sé, no recuerdo, ni siquiera el nombre del sencillo, pero, recuerdo perfecto, que Simona, empezaba, quería, quería despegar, y, y no sé qué pasó con ellos, tú sabes que, dónde andaban, pues la verdad, no sé, lo que sé es que, eh, uno de sus integrantes, pues se puso, estaba tocando con, con, con la Vanderbilt, ok, entonces, pues me imagino que se, que se, que se, que se, quedó trabajando mucho con la Vanderbilt, y ahora que la Vanderbilt dejó ya de tocar un rato, pues, regresó a Simona y, pero muy interesante, porque, es un proyecto que, que musicaliza también cosas en vivo, ¿no? Sí. Entonces, se pone, se pone, se pone bueno. Aquí estamos viendo unas fotitos de, de la parte culinaria, que no había encontrado, y están ahí en el sitio del FICTA, ahí se ven dulcecitos, aquí están las, las figuras de cerámica, de este compadrín. Ándale, mira, ahí está, todo bastante chido, y, un tamalito con, ¿a poco le ponían limón? Que eso sí es un tamal, bueno, ahorita te va a llegar, no sé si es un tamal o qué era, pero, mira, esa es la, por ahí también salió la exposición de, de Martín Ferreira, ese, ese, ese era el ojo de agua, donde montaron un, una especie como de, pues, ahí al tar, ¿no? Como una ofrenda. Exacto. Y ese tamal, pues, no tengo ni idea, porque, no, no los probé. Con cremita abajo. Pero se ve muy bueno, eh, se ve bastante, bastante bueno. Y me imagino que las chicas que aparecieron al principio y ahorita, son expositoras artísticas, de, de, de plástica, pintura. claro, dos, tres chicas bastante guapas, he de decirlo, y, como, como tenían su exposición ahí puesta, ellas son extranjeras, me parece que vienen de, de, de Argentina y de otro país, pero no recuerdo el otro país. Y, bueno, pues, ahí presentes. Más imagencitas, está, mira, estas qué buenas están. No las habíamos visto. Ah, mira, ahí está el, este, este debe ser el, el coro de niños otomis, que estuvo participando también. Eso es más de la exposición. Estamos por ahí. Martín Ferreira. Un compadre que te robó tu sombrero, ahorita vas a ver por ahí. Ja, ja, no, bueno, es que esas de los sombreros hacían un calor tan cañón que la neta se hicieron ricos en ese festival, me queda claro. Asistentes, mucha gente, se ve buenazo todo, güey. Sí, buenísimo. Y, bueno, qué más, este, se estrenó un, se estrenó, de hecho, un, este, un, un, ¿cómo se llama? Un, una especie de documental, un cortometraje, que se llama Las raíces permanecen, bastante chido, que se lo recomiendo muchísimo. y bueno, pues, se presentó más saliendo pan y vino, al final hubo un ciclo de conferencias, digo, de cortometrajes, varias cosas, varias cosas que estuvieron pasando ahí. y al final cerraron el escenario secundario los chicos de Forecast in Rome, que les fue bastante chido, con una propuesta bastante buena, si lo podemos. Ellos que quieran haber, podemos buscarlos, ¿cómo? Forecast in Rome. Forecast in Rome. Ah, ya, 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 ya. Forecast in Rome. Forecast in Rome. ¿Por qué el nombre en inglés, ¿sabes? Pues, todo, todo su show es más o menos como en esa onda, ¿eh? Como muy anglofílico, pero, pues, es una propuesta muy buena, de hecho, es el chico que tocó con Kiro Club Los Teclados, Pablito, que también tocó con AJ Dávila, él tiene este proyecto ahora nuevo, que se llama Forecast in Rome. Oye, no manches, Romina, ya nomás ya estoy manejando el copete de Peña Nieto, su máxima expresión. Sin miedo, Alex, no pasa nada. Oh manches, bien, que se vea que el rock estuvo chingón, ayer, ayer y todos los días. ¿Qué vemos? Está bien, es, es el rock and roll, wey, no muere. Ahí tenemos el, el Facebook de Forecast in Rome. Así es, mi querido rock, pues, esto fue lo que sucedió, en esta edición del FICTA, yo creo que ya, la próxima vez que nos veamos, pues, ya platicaremos del, Festival Marvin, ¿no? Que se viene también muy interesante. Exactamente, viene Festival Marvin, con un, un, un cartel, pues, bastante chingón, wey. Viene eso, viene, ahora sí, Fuchsia, que sacan, sacan disco. Ah, mira, claro, sí, 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 sí. Podemos hablar, de muchísimas cosas, pero de entrada, yo creo que, tenemos, muchas partes en la escena, musical, nacional. Así es. Poca madre, ¿no? Entre ellos, Forecasting Room, que lo estamos viendo, ahorita, por allá. Se nos fue el programa, en algo bien chingón, porque fue, un festival donde, estuviste tú, y donde estuve yo, pero. Estuvieron los Carmen Costa, estuvieron un chingo, de propuestas nacionales, locales. Así es. Y eso, es bueno, ¿no? Sí, muy chido, la verdad es que, que tuvimos la oportunidad, de estar ahí, y bueno, qué mejor que reportarlo, y compartirlo con, con la gente, para que, pues, se entere, de lo que está pasando, en las escenas, ¿no? También, del teatro, de los artistas visuales, eh, digo, hay mucho, mucho de donde, pues, de donde sacar, ¿no? Y ojalá, ojalá hayan visto algo, que les guste, eh, este güey, Ferreira, ¿cómo se llama? Martín Ferreira. Martín Ferreira, si buscan, a lo mejor, pueden topar ahí, algo de sus piezas, comprar, si tienen a la venta, apoyar a ese tipo de artistas, ¿no? Los estandoperos, eh, la música, vamos, entrenle a todo, ¿no? Ahí está Jenny, en The Mexicats, con una propuesta, pues, bastante chida, que a lo mejor, no ha sonado tanto como, como, bueno, es que la verdad, yo no, no sé si ha sonado mucho. Pues sí, me parece que, sí, ya están en un, en un, este, nivel de exposición, bastante fuerte, dentro de su género, ¿no? Que es el pop, pero sí. que va entrándole. Exacto. Quiero Club, con su nueva, su nueva alineación. Así es. Vamos, ojalá, el mismo pueblo de Aculco, ¿no? Que vayan. Está muy bonito. Mañana y pasado. Sí, está súper chido, sí, se lo recomiendo muchísimo. Se pueden lanzar, no sé si hay vuelos en globo todo el tiempo o no. Pues no, no sé, no, creo que no todo el tiempo, pero, pero, bueno, de todas maneras, el pueblo es hermoso, o sea, se pueden dar ahí. si se lanzan, o sea, para el norte puede ser, ¿cómo se llama? Jilotepec, por ahí sigue Aculco, si se lanzan a, después a Querétaro, o sea, pueden aventarse ahí una puebleada. Exacto, exacto. Muchas cosas buenas, ¿no? Exacto, así es, así es. Mi querido Ro. La gente que, que estuvo viendo en vivo, preguntan que, ¿dónde anda el Cristian? Cristian ese, él comparte departamentos, y eso es los lunes a las 8 de la noche, pero muchas gracias por preguntar, el próximo lunes, pueden ver, hoy es escenas, con el buen Alex, que voy a poner ahorita full de pantalla, para, despedirnos ya, Alex Lara Monroy, en Twitter, en Instagram, normalmente, hacemos este programa los martes, pero como Alex estuvo bien ocupado, tocando, deleitándose, y trayéndose unos quesitos de allá, y el copete de Peña Nieto, pues, estuvo, el miércoles, pero, si no sale nada diferente, será el próximo martes, 8 de la noche, así es Ro, y, te agradezco mucho Ro, y, saludo a toda la gente, que está, nos está viendo, pues, que chido, ¿no? sí, gracias, gracias, yo, Rogalan R, recuerden, comuníquense por, Facebook, en, diagonal gástrico, por Twitter, en, arroba, el gástrico, y pues Alex, un placer, como siempre, qué bueno que nos compartiste, un chingo de cosas, del ficta, bandas, muchas cosas, que estuvieron pasando muy chingonas, esperemos la tercera edición, el próximo año, y, vienen cosas buenas en escenas, vamos a hablar mucho del Marvin, y de, más artistas, compartan con nosotros, que quisieran escuchar también, nos vemos mi Alex, nos vemos Ro, cuídese mucho, que descanses, igualas, ya después de todo el fin de semana, órale, ahí nos vemos, chido Juan, chau, chau,